Pagan lo que deben, porque si no después va a venir el Electra, va a venir el Gallo Macayo, va a venir el Verdugo. Hola, hola, güerritas y güerritas, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes. Siento una eternidad desde el tiempo que no he grabado, pero es por una noble causa. Y el día de hoy les vengo a hablar de un poquito, de un tema un poquito diferente, o más bien dicho, bastante diferente a lo que les he venir a hablar aquí sobre perfumes y cosas así. Ahora les vengo a hablar de lo que yo hago para ahorrar, porque a pesar de lo que ustedes piensen, de que yo tal vez me gasto toda la quincena en perfumes, no es así. Así, si quieren saber qué hago para ahorrar un poquito de dinerito, quédense y ahorita les cuento. Comenzamos con el paso uno y muy primordial. Lo primero es hacer una lista de los gastos fijos de esos de que al final del mes definitivamente no te puedes escapar. Ejemplo de esto sería como el pago de la renta, la escuela de los niños, los recibo de la luz, el gas, la comida. Somos gastos de que no puedes decir, este fin de mes no voy a pagarlos. No, no se me antoja. No, esos son los gastos que tenemos que apartar. Lo que yo hago es que los coloco en sobra, les pongo el nombre para que es cada cosa, porque después no vaya a ser que surja que sobran ahí unos 500 lempiras y digo, ay, me sobraron 500 lempiras y tal vez sea, tal vez para el pago del agua o algo así. Entonces eso es lo primordial, apartar lo que no es de uno. Lo que no es de uno no hay que calentarlo. El siguiente paso es dejar un presupuesto para los gustitos y esa es mi parte favorita, porque díganme de qué sirve pasar 12 horas en el trabajo si realmente no se van a dar un gustito, un cafecito, un perfumito, una cartera o algo así. ¿De qué sirven, díganme? Si uno sabe que al final de la semana no va a poder contar con dinero para recrearse, para salir con los hijos o algo así. Eso es súper importante, aparte en algo para darse, consentirse o para lo que necesite. Y eso también es sagrado. El siguiente punto es dejar una cantidad por si surge algún imprevisto, que se murió el firulay, que a tu vecina se le metió el agua y que te va a sacar algo. No, ahí no, no. Ese dinero no es para eso, ese dinero es por si, digamos, que surge una reparación en la casa, que se yo, se te arruinó el carro, ocupas solucionarlo, algo así. Un dinero para un imprevisto, imprevisto, puede ser cualquiera. Claro que si no pasó imprevisto, no vayan a después de decir, bueno, a menos yo no quiero venirles a imponer, no decir, me lo gasto en este par de zapatos. No, ese dinero tranquilo, no se deshagan de él tan fácilmente, es justamente para eso, un fondo para un imprevisto. Siguiente paso, paga lo que debe. Sí, paga. Tampoco es que van a ahorrar dinero y no van a querer pagar lo que deben. Paguen lo que deben, por favor, paguen lo que deben, porque si no después va a venir el letra, va a venir el gallo macallo, va a venir el verdugo y les va a venir a quitar sus cositas, no se, ven algo, paguenlo y para que anden ahí con la carita bien levantada, que no le den nada a nadie, que nadie los va a dejar, les va a quitar las cosas, los va a dejar sin ropa en la calle, no. Paguen lo que deben. Y el siguiente, lo que hago es establecer una cantidad, una meta de lo que quiero ahorrar. Ya deshaciéndome de los dinero que no es mío, que no lo tengo que calentar. Entonces ahí miro realmente cuánto es lo que puedo ahorrar. Claro, las cantidades varían. Yo no voy a ahorrar unos 10.000 lempiras al mes, tal vez el sueldo sea solo de 8.000. Tiene que ser consciente de cuánto pueden ustedes ahorrar y esto es personal. Puede ser 100 lempiras, 1.000 lempiras, 500 lempiras. Esto varía de acuerdo a todos estos pasos que hemos hecho de sacar dinero que no es de nosotros, es deshacernos de eso. Y a mí ahora, con el tema de eso de que ahorrar, hay que ser muy disciplinado. Y algo que a mí me ha ayudado y que a otras personas también les ha ayudado es la cantidad de dinero ahorrarla, es ponerla a plazo fijo, es una cantidad que el dinero ahorrado no lo pueden tocar hasta cierto periodo de tiempo. En el caso de aquí hay estas tandas que le dicen una cantidad de dinero que se la das a una persona y que sabes que es una responsabilidad, que si no se la das, vas a quedar mal con 10 personas. Entonces, al final, ese dinero te lo regresan y uno ya ve en qué lo invierte o qué lo hace. Y esto es muy bueno, pero también tiene sus desventajas de que tampoco tu dinero no se lo puedes dar confiando a alguien. Tiene que ser alguien de confianza y en eso sí tienen que tener cuidado, pero es un ejemplo. Es algo que yo hago como para mantenerme en la línea, mantener la meta, cumplir la meta. Y la verdad que a mí sí, esto me ha funcionado muchísimo. Espero que estos consejitos les sirvan. La verdad que a mí me ha ayudado muchísimo a cumplir la meta de lo que quiero ahorrar. Díganme si les gusta que les dé consejitos así de cosas que hago para el día a día, cosas cotidianas. Déjenme una bolsita de dinero para ver quiénes se quedaron hasta el final del video. Ojalá puedan cumplir sus metas de ahorrar. Eso es todo de mi parte y nos vemos en otro video.